Un hombre resultó herido luego de un ataque por parte de desconocidos con arma de fuego al sur del municipio de Tuluá. El lesionado, según las autoridades, fue identificado como Danilo Díaz, quien fue remitido a un centro asistencial del municipio. Las autoridades, tras conocer este hecho que alteró el orden público, inició las investigaciones respectivas para esclarecer este atentado.